Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revélate al ego y revela tu luz. Lección 213 No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Hoy repasamos la lección 193 Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Una lección es un milagro que Dios me ofrece, en lugar de los pensamientos que concebí que me hacen daño. Lo que aprendo de Él se convierte en el modo en el que me libero. Por eso elijo aprender sus lecciones y olvidarme de las mías. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Te invito a que juntos hagamos el repaso de hoy a través de la siguiente meditación. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Cierra suavemente tus ojos y lleva la atención mental a tu proceso de respiración. Comienza a respirar lenta y profundamente por tu nariz. Lleva el aire primero a tu cavidad abdominal y dibuja una sonrisa en tu rostro. Y ve sintiendo como el aire sube de tu cavidad abdominal hacia tu tórax, expandiéndose. Alarga tu columna vertebral. Siente como el aire llega hasta tu garganta y hasta tu coronilla. Y cuando estés listo, de manera lenta y suave, exhala por tu boca. Relájate completamente. Y vuelve a inhalar, disfrutando de este proceso. Agradece el aire que respiras mientras observas las sensaciones en tu cuerpo al recibir primero el aire en tu cavidad abdominal. Súbelo y expándalo en tu pecho. Alárgate. Que el aire llegue hasta tu garganta y hasta tu coronilla. Y al exhalar, disfruta también. Relájate. Y hazlo suavemente por tu boca. Vuelve a llevar tu atención a la manera en la que estás respirando. Inhala. De forma consciente por tu nariz. Llevando el aire a tu cavidad abdominal. Y ahora al hacerlo, trae amor infinito del universo. Nútrete de este amor. Y expándelo a todas las células de tu cuerpo. Siente como ahora llegas hasta tu garganta. A tu coronilla. Y cuando estés listo, exhala suavemente por tu boca. Expandiendo amor infinito a todos los seres de la creación. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Tráe a tu mente esa lección, esa experiencia que aún no consigues ver desde la paz de Dios. Reconoce todas las emociones. Reconoce todas las emociones. Date cuenta de tus interpretaciones. De tus expectativas. Pregúntate. ¿Qué barreras estoy interponiendo a través de mis pensamientos que no me permiten ver el amor? Reconoce las sensaciones en tu cuerpo que tu interpretación generan en ti. Obsérvate. Acepta tus emociones. Pero date cuenta que estas emociones no eres tú. Simplemente siéntelas y reconocelas en ti. Ahora, haz consciente todos los juicios. Todo lo que has condenado. Todo lo que has criticado. En ti mismo. Y en esta situación. ¿Cómo puedo ver esta experiencia como una lección del amor de Dios? ¿Cómo puedo ver esta experiencia como una lección del amor de Dios? ¿Qué más es posible? Y entrega. Todos tus pensamientos y ataque. Todas estas emociones. Toda la culpa. Y el miedo inconsciente. Esa causa inconsciente de la proyección de esta percepción. Vamos a entregárselo al Espíritu Santo. Todo el dolor. Todo el dolor. Todo el sufrimiento. Todo eso que roba tu paz. Para que a través de él, todo esto sea expiado desde su causa. ¿Con qué otros momentos te conecta esta sensación de tu pasado? En tus recuerdos de niñez. O que hayas observado esos comportamientos o situaciones similares que resuenen contigo. Con familiares. Con guías. Con maestros. En algún momento de tu vida. Todo eso también. Vamos a liberarlo. Entregándole al Espíritu Santo. Todas esas barreras. Todos esos implantes. Todas esas limitaciones. Toda esa información que has cargado de manera inconsciente. Para que a través del amor. Todo sea expiado desde su causa. Inhala. Suéltalo todo. Libérate. Relájate completamente. Y vuelve a inhalar. Eligiendo percibir y reinterpretar estas lecciones a partir de la guía que el Espíritu Santo te está mostrando. Desde el amor. Elige de nuevo. Elige ver el amor. Elige escuchar la voz del Espíritu Santo. Y pregúntate. ¿Cómo Dios mismo vería esta situación? ¿Cómo es que Dios estaría percibiendo a sus amados hijos en esta lección? Y entrega toda esa culpa. Permite que se te muestre la verdad acerca de quien eres. Y obsérvate tal y como eres. Como ese santo Hijo de Dios. Libre de culpa. Libre de pecado. Eres el bendito Hijo de Dios. Y de la misma manera. Contempla a tus hermanos. Libres de culpas. Sin resentimientos. Y expándeles amor infinito. Dándole las gracias. Porque gracias a ellos. Hoy. Te has liberado. Y has liberado a tu inconsciente colectivo. A tu inconsciente familiar. Y has liberado a miles de almas. Que necesitaban de tu perdón. Perdónate completamente por haberte equivocado. Por no haberlo sabido hacer mejor. Perdónate por estar confundido. Con una percepción equivocada. Perdona todas las interpretaciones. Perdona todas esas historias mentales. Que nublaron tu visión. Perdona todas las interpretaciones. Y ahora. Goza. Del amor y de la paz de Dios. Agradecete. Agradecete profundamente. Poder aprender desde el amor. Una manera diferente de ver esta experiencia. Lo que aprendo de él. Se convierte. En el modo en el que me libero. Por eso elijo. Aprender sus lecciones. Y olvidarme de las mías. No soy un cuerpo. Soy libre. Pues aún soy. Tal como Dios me creo. Nala. Agradecete. De haberte liberado. Agradecete. Que seas capaz de elegir de nuevo. Agradece. El aprendizaje. Que Dios te ofrece. Y desde el amor. Agradecete. Que has recordado tu esencia pura y amorosa. No soy un cuerpo. Soy libre. Pues aún soy. Tal como Dios me creo. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Gracias. 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 Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry. Tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones. Y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias. Por compartir esta lección. Para que juntos. Nos liberemos todos. Y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres. Y reconectate con tu esencia. Revelate al ego. Y revela tu luz. Gracias. Gracias. Gracias.